Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de saludarlos. Estamos casi con puntualidad inglesa poniendo en marcha una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Lógicamente ya vamos a actualizar, estamos en eso, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que ha sorprendido con estas precipitaciones de las últimas horas. Para lo que resta de la jornada, nubosidad variable desmejorando, pero con baja probabilidad de lluvias aisladas, vientos leves del sector este. La temperatura es de 20 grados a esta hora de la noche. Para mañana viernes se prevé nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas y algunas tormentas también aisladas, vientos leves a moderados del sector este. Se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 25. Para el sábado, algo nublado, hay un mejoramiento en las condiciones del tiempo. 12 grados, la mínima, 28 a la máxima. Y para el domingo el pronóstico es lapidario. 100% de posibilidades de lluvia para el día domingo, lluvias y tormentas. 16 de mínima, 26 de máxima, en tanto que lluvias y lloviznas para el lunes. O sea, pasando en limpio prácticamente, el pronóstico lo que señala es que no van a haber precipitaciones, digamos, de consideración entre esta noche y mañana, pero ya el domingo, olvídese. Domingo y lunes, especialmente el domingo, por lo menos el pronóstico, hasta esta altura de las cosas, habla de la probabilidad de precipitaciones. Como siempre, la producción periodística de Luis Verón, Luchy Escobar, Martín Velázquez en las cámaras, Rodrigo Simil, también colaborando en absolutamente todas las tareas aquí. Y, lógicamente, la edición y puesta al aire, dirección general, Emanuel Velázquez. Todos bajo la supervisión de Gigacom Televisión. La mejor televisión, por cierto, con la calidad de imagen y sonido que usted pretende para absolutamente todas las coberturas. Nos vamos a meter en la nutrida agenda que tenemos para esta noche, pre-festival de la vigésima octava edición de lo que será luego la fiesta provincial de la juventud. Será este domingo, a la luz del pronóstico, gastemos a cuenta que va a ser complicado, pero si el tiempo acompaña es este domingo. Y si no, Virginia Martínez, la secretaria, lo ha dejado claro esta mañana conversando con nosotros en la radio que, ante la inestabilidad, directamente pasa para el próximo fin de semana. Pero concretamente, y por ahora, este domingo, pre-festival de la juventud, la secretaria de Cultura, Virginia Martínez, y el subsecretario del área, Cristian Sartor, nos brindaron detalles al respecto. Exactamente. Buen día, buen día a la audiencia. Sí, este año el municipio ha tomado sobre sí la responsabilidad de organizar el Festival de la Juventud, que va a ser en el mes de noviembre. Y, por lo tanto, ahora, este próximo domingo 2 de octubre, vamos a organizar la elección de la reina. Que esta vez le quisimos dar otro tono, digamos, y lo vamos a hacer en la plaza a las 5 de la tarde, donde se presentarán las candidatas, desfilarán por la calle, va a haber un jurado que va a estar observando, que después se entrevistará con las chicas, y de ahí surgirá la que va a ser nuestra candidata reina para el Festival de la Juventud, para el Festival Provincial de la Juventud. Bueno, Cristian, ¿cuáles son las actividades, aparte de la elección de la reina, que están organizadas para este domingo? Bien, el día domingo las actividades, la idea es iniciar a las 16 horas, con la convocatoria de la gente, 17 horas va a ser una pasada de todas las reinas, a las 18 horas va a ser última pasada y elección, donde se va a juntar el jurado y van a definir quién va a ser el representante para el festival, y por último a las 19 horas va a estar tocando Pasión de Contrabando, que va a estar cerrando el evento. Bueno, esto va a ser con entrada totalmente libre y gratuita. Sí, 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 totalmente, totalmente gratuito, sí. Esperamos que todos los vecinos se acerquen con su mate, con su sillón, como para ver un espectáculo, creo que agradable. Esperemos que nos ayude el tiempo también, ¿no? Bueno, en el caso de las instituciones que por allí quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? Bien, nosotros hemos mandado notas a los quintos años de las escuelas secundarias, a las instituciones, a algunos comercios, pero si hay alguien que se nos ha escapado y que tiene interés en presentar su candidata, gustoso a la Secretaría de Cultura, hasta el sábado vamos a estar recibiendo. Y si no, que se comuniquen con, las chicas ya lo saben, con Brenda Ramos, que es quien nos está dando una mano en este tema de las reinas. Bien, ¿hay algún requisito especial, Cristian, en el caso de las chicas que se quieran presentar? No, en el que se anime a participar nada más, que quiera ir y pasar... Me refiero a... Sí, sí, las edades, sí, sí, sí. Las edades, bueno, tiene que ser más o menos de quinto año de la secundaria y más o menos aproximadamente hasta 23 años es el tope que tenemos para que se pueda presentar. En el caso de lluvia, vamos a aclarar algo, en el caso de lluvia se va a postergar una semana más el pre-festival. Así que la idea es realizar lo que se puede hacer porque está anunciado mal tiempo, en el caso de que sea mal tiempo se realizará el otro domingo. Bien, Virginia, con respecto a lo que es el festival en sí, ¿ya está la fecha definida? La fecha, salvo que ocurriera algún imprevisto, lo pensamos realizar el 12 y 13 de noviembre, sábado y domingo. La idea es hacer el sábado por la noche algo destinado a los chicos jóvenes, ¿no? Con mucha luz, con mucha música, así, dedicado a los chicos. Y el domingo hacerlo dedicado a la familia, ¿verdad? Cosa que la familia pueda concurrir y para eso que se está hablando de grupos, para el sábado, algo que sea netamente juvenil, que le pueda impactar a los chicos jóvenes. Y el domingo hacer un espectáculo más con algunos grupos, más para gente grande y demás. De acuerdo, ahí estaba la primera nota que compartíamos, tiene que ver con el pre-festival de la juventud. Nueve minutos pasaron de las 21. Nos vamos a meter en otro de los temas del ámbito educativo en este caso. Pintaron el salón de usos múltiples de la Escuela 853, Fray Hermete Costanzi. La directora del establecimiento, Graciela Cardoso, brindó detalles en relación a la iniciativa que se está llevando adelante. Bueno, a raíz de que un día nos encontramos que hubo un cortocircuito y se quemó una de las paredes con un telón que había, gracias a los bomberos, ellos vinieron y luego lavaron la pared con los porteros y quedó ahí un poco, bastante fea ese lado del comedor. Y con la profesora de plástica, la señorita Lili Ferecín, llevamos a cabo este proyecto con el Club de Niños Pintores, donde los alumnos del turno tarde vienen a la mañana y los del turno mañana vienen a la tarde para pintar los espacios con distintos motivos florales, para alegrar un poco este lugar donde ellos vienen a almorzar diariamente, a desayunar y a la tarde a merendar, a compartir con sus compañeros. Entonces, la idea con la señorita Lili Ferecín fue justamente hermosear este lugar. Y hablando con el señor intendente, me dio la pintura y la mano de obra para terminar el resto, pintarlo nuevamente al comedor. Así que estamos muy contentos y muy agradecidas, porque realmente es un lugar, un espacio donde transita mucha gente. También viene el jardincito a almorzar, vienen los chicos de la secundaria, y se les cambia un poco la cara al espacio que diariamente están ocupando. Bueno, la parte que se quemó es del lado este. Allí, ¿qué es lo que se piensa hacer? ¿Únicamente pintar o algún otro motivo? Sí, ahí se va a pintar en color blanco, porque hay un proyecto donde poder proyectar, porque tenemos una pantalla, pero a veces chica, entonces para proyectar a veces videos para los chicos, entonces se va a realizar en color blanco esa parte para tener justamente este espacio para poder proyectar en una imagen más grande videos o películas que los chicos puedan ver. Ahí estamos, amigos, en la continuidad del informativo, a través de Gigacom Televisión, con los detalles que brindaba justamente Graciela Cardoso sobre la pintura del Salón de Usos Múltiples de la Escuela 853. Otro de los temas tiene que ver con la muestra fotográfica en la Escuela 853. El ex corresponsal del diario El Litoral, Carlos María Medera, donó material relacionado a las crecientes de los ríos en la costa santafesina. La muestra se denominó El Agua Quiera Visita, parafraseando algunos de los versos, tanto de Julio como de su lenguaraz Orlando, pero la realidad es que tenemos nota también con Graciela Laborde y Carlos María Medera hablando en relación a esta muestra. Bien, nosotros vimos que era tan importante el material que nos había traído don Carlos, por eso decidimos hacer esta muestra y le pusimos de nombre justamente El Agua Quiera Visita, porque todo este material tiene que ver con las crecientes de toda la época en que don Carlos fue corresponsal del litoral. Así que hoy la ponemos a disposición, hoy la van a ver nuestros alumnos también, pero después queda en la biblioteca para el futuro. ¿También para que la gente por allí la pueda ver también? ¿Va a quedar abierta? Todo el que quiera acercarse puede venir a verla. Bueno, Carlos, ¿qué es lo que estás mostrando en esta jornada? Y lo que estoy mostrando es todas esas fotos, no las bajé de internet, ¿no es cierto? Fue todo lo que viví en las crecientes, fundamentalmente en las 82, 83. Y bueno, lo que quiero es que así como vino esto, puede venir también, que hay que estar siempre alerta, ¿no es cierto? Cuando empieza a crecer Iguazú hay que estar preparado, ¿no es cierto? Las crecientes, esta no fue la última, porque viste que después vino la del 92, que fue la segunda creciente en altura del siglo XX. Así que, no, yo quiero mostrar lo que puede. Yo estaba comentando con, no sé quién le comentaba hoy, de que parece cuando vemos que ha habido terremotos por ahí, vemos casas destruidas y todo, pero el agua también, vemos ahora lo que es la secuela de esa creciente y que también el agua destruye. El caso de la Ruta 1, ¿no es cierto? Muy bien, amigos, así seguimos. Toda la actualidad informativa. 14 minutos pasaron de las 21, hablaban de la muestra fotográfica. Ahora tenemos entrega de aportes económicos. Se realizó en la jornada de hoy el presidente de la comuna de Colonia Teresa, el doctor Santiago Vigil, en representación del presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, entregó tres aportes no reintegrables a entidades del Distrito San Javier en una suma que más o menos oscilan los 50.000 pesos. Nota y registro que compartimos con ustedes. Para hacer entrega a través de, en representación, en nombre de representación del presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Antonio Bonfatti, de unos aportes económicos a tres instituciones del Departamento San Javier, en realidad un aporte a la Escuela de Danza San Francisco, representada por el señor Lemus, otro aporte al Centro de Día, representado por la directora, Mariana Tachas Carpini, y otro aporte para la cooperadora de la unidad regional, que en realidad tiene como finalidad que esos fondos sean destinados al arreglo de lo que es el destacamento policial de nuestra localidad de Colonia Teresa. Son tres aportes, de los cuales 5.000 para la Escuela de Danza, 15.000 pesos para el Centro de Día y 15.000 pesos para el arreglo del destacamento policial, que son parte de un esquema de trabajo conjunto con el presidente de la Cámara de Diputados, donde estamos tratando de colaborar y hacer un abordaje a las instituciones que más necesitan. Siempre destacando que no se llega a satisfacer todas las necesidades y abordar toda la problemática de una manera integral, pero al menos escuchamos las inquietudes, tratamos de hacer distribución de la forma más justa de los fondos y en definitiva estamos siempre atentos a aquellos o aquellas personas, instituciones que más lo requieran. Decía el doctor Santiago Vigil en la entrega de Aportes Económicos en una edición que va realmente a un ritmo acalambrante, con la producción periodística de Luisito Averón, absolutamente todos los temas y ahora robo, choque y fuga. Esto lo habíamos anticipado a través de Gigacom, había sido un anticipo informativo que nosotros trasladamos a la radio. Esto ocurrió, esto fue lo que ocurrió, robo, choque y fuga en Colonia Macías el último martes, donde en lo que en principio parecía un simple accidente terminó siendo un caso de robo y fuga. Vamos a compartir el informe con imágenes. Roban un camión, chocan y lo abandonan. Un camión que transportaba azúcar desde Tucumán a Buenos Aires fue robado anoche en Pilar y esta mañana se despistó en la ruta provincial número 1, jurisdicción de Colonia Macías. El conductor abandonó el lugar en una camioneta. Sobre este hecho, la unidad regional Séptima Garay informó a Canal 2 Gigacom que personal de la comisaría segunda de Colonia Macías, siendo las 8.15, toma conocimiento de un accidente de tránsito en la ruta 1. Al constituirse en el lugar, constató la presencia de un camión con acoplado en la banquina colisionando contra un árbol y con parte de la carga tumbada tratándose de bolsas de azúcar y no se encontraba el chofer. Personal actuante entrevistó a una vecina la cual manifestó que observó el accidente y que el chofer había salido por sus propios medios. Salió hacia la ruta hablando por teléfono y que subió a una camioneta blanca dirigiéndose en dirección al norte dejando abandonado el camión. Luego de las investigaciones realizadas se estableció que dicho rodado había sido sustraído con la carga en cercanías de Pilar, provincia de Buenos Aires en el día de ayer. Continúa la investigación a cargo de la unidad fiscal de la ciudad de Santa Fe. Bueno, la verdad que por cierto sorprende. Lo que parecía un simple accidente terminó siendo esto Piratas del Asfalto, ¿no? Porque se robaron camión con la carga y lo iban trasladando, vaya a saber. Si no habrá venido para acá o para algún otro lugar del norte de la provincia. Bueno, balances del funcionamiento del Tribunal de Faltas en San Javier los primeros 45 días de su puesta en funcionamiento donde ya ingresaron casi 50 expedientes. Vamos a escuchar el testimonio del doctor Roberto Abad que conversó con el informativo de Gigacom. Bueno, la verdad que en este mes y medio que estamos en pleno funcionamiento del juzgado creo que el balance hasta ahora es positivo en el cual se han elevado desde la división de control urbano de la oficina de tránsito de la Municipalidad de San Javier se eleva en las actas que labran los inspectores si cumplen los determinados requisitos establecidos en la ordenanza se le da inicio al trámite administrativo se los cita se los cita, digamos a los presuntos infractores para que se comparezcan hagan su respectivo descargo y después se toma la resolución correspondiente. En este caso con los primeros casi 50 expedientes que ya le hemos dado curso hemos tenido la digamos la la voluntad del ciudadano en el cual se presenta realiza su descargo por ahí su descargo verbal se arma un debate digamos entre el secretario juzgado el presunto infractor y bueno y quien les habla en el cual se le da lugar o sea o se tiene contemplación lo que el presunto infractor establece o tiene para decir las inquietudes que por ahí son son tomadas digamos como para mejorar el funcionamiento del juzgado o la conducta digamos del inspector municipal y bueno y en ese caso se llega a una resolución que hasta ahora y en base favorable digamos para el funcionamiento del juzgado los presuntos infractores o ya infractores digamos reconocidos expresamente de la de su conducta se hacen cargo se paga digamos la multa en ese caso siempre ante el reconocimiento expreso se hacen cargo del 50% del valor de la multa y hemos tenido casos también que se le ha hecho lugar al descargo por situaciones particulares que por ahí alguno presenta como puede ser los estacionamientos en la vía pública o sea el mal estacionamiento en la vía pública que llega digamos a nombre del titular registral del auto porque en el momento en que el inspector no encuentra el propietario se deja la multa en el parabrisas del vehículo y bueno se presenta el titular registral denuncia por ahí su situación particular que es la venta ya sea del vehículo o del motovehículo que en su caso se trata de sancionar se hace el lugar se le pide que lo formule mediante un escrito para cumplimentar con lo que es el expediente la formalidad del expediente y así enderezar digamos la búsqueda del verdadero infractor o presunto infractor para que comparezca el juzgado y continúe digamos con el trámite de la causa bueno ahí estaban las expresiones clarito el doctor Abad ahora los infractores crónicos nuestros la verdad que es impresionante la variedad de justificaciones que tiene para cada infracción pero algunas son absolutamente indefendibles de todas maneras siempre algún recurso tienen algo son más magos que los magos para inventar algún recurso los infractores crónicos los que todos los días cometen infracciones en todos los lugares de la ciudad estacionan donde no corresponde a contramano pasan los semáforos en rojo ocupan lugares de discapacitados ahora cuando los agarra la inspectora dice uy no me di cuenta son todos iguales pero bueno ahí está el juzgado de falta trabajando con la seriedad y la responsabilidad del doctor Roberto Abad otro de los temas tiene que ver con la presentación permanente de una estación de GPS en nuestra ciudad será muy importante a futuro integrantes del colegio de Agrimensores de la provincia de Santa Fe y del Instituto Geográfico Nacional presentaron en nuestra ciudad precisamente una moderna estación permanente de GPS la séptima en la provincia de Santa Fe tenemos entrevista con el agrimensor Santiago Brussone que explicó detalles al respecto realmente el instituto en el año 98 comenzó con un proyecto denominado RAMSAC Red Argentina de monitoreo satelital continuo el cual se conforma de 100 estaciones permanentes hoy en día que están distribuidas por todo el territorio nacional y los límites de los países limítrofes y básicamente la función que cumple GPS es determinar coordenadas precisas de un punto sobre la superficie terrestre con esto se pueden hacer diferentes estudios tanto científicos como para cualquier usuario de esta tecnología ya sea en obras civiles en georeferenciaciones de parcelas y demás la parte científica consta básicamente de determinar los marcos de referencia geodésico nacionales y mundiales que van a ser de orden cero con las estaciones permanentes y por otro lado también puede determinar el desplazamiento de la corteza terrestre y cómo se mueven las placas tectónicas y demás para si Dios quiere en un futuro poder llegar a hacer estudios mucho más precisos de la geodinámica y ese tipo de cosas ¿en la provincia de Santa Fe hay varios equipos instalados de estos? actualmente hay 6 este va a ser el séptimo este equipo particularmente lo compró el el colegio de agrimensores de la provincia de Santa Fe y aporta con nosotros digamos para poder seguir densificando densificando en esta red y a su vez tener una mejor distribución de estaciones permanentes por el territorio nacional ¿por qué se eligió San Javier? es un lugar geométricamente óptimo en cuanto a la distribución de nuestra red y lo que pensamos es cubrir que cada una de estas estaciones esté en un radio de entre 100 y 200 kilómetros para que los usuarios puedan determinar sus posiciones y su posicionamiento con una gran precisión adaptado a los estándares que manejamos de acuerdo ahí estaba otro de los temas en el desarrollo del informativo a través de GIGACOM otro de los temas tiene que ver en este caso con el accidente nuestro de cada día dos lesionados al chocar auto y moto ocurrió en la esquina de Rivadavia y avenida poeta julio miño vamos a compartir imágenes y el informe preparado al respecto dos lesionados al chocar auto y moto un hombre de 33 años y una mujer de 44 años de edad resultaron lesionados en un accidente de tránsito ocurrido el lunes por la noche en la intersección de avenida poeta julio miño y Rivadavia por razones que se tratan de establecer colisionaron un automóvil conducido por un hombre mayor de edad el cual era acompañado por una mujer mayor de edad y una menor y una moto en la que se trasladaban dos personas como consecuencia del impacto los dos ocupantes de la moto cayeron al pavimento y resultaron lesionados fueron trasladados en ambulancia al hospital Rawson donde se les diagnosticó lesiones leves y quedaron internados en observación en el lugar trabajó personal de la unidad regional 14 interviene la unidad fiscal San Javier muy bien la cruda realidad también nuestra el accidente o los accidentes que se repiten y yo creo que en el 99 si no quiero exagerar pero en el 99 por ciento de los casos intervienen motociclistas y en un altísimo porcentaje sin casco y muchas veces sin documentación y bueno es de lo que hablábamos antes muchísimos infractores crónicos que a través de los controles de la municipalidad de a poquito se irán acomodando o irán pagando como corresponde otro de los temas tiene que ver con la entrega de 135 netbook en este acto el intendente de la ciudad el ingeniero Mario Enrique Miño acompañó al jefe de ANSES región litoral Sebastián Mastro Paolo en la entrega de 135 computadoras del programa conectar igualdad en la escuela de enseñanza media número 242 general Manuel Belgrano vamos a compartir conceptos del jefe de ANSES Sebastián Mastro Paolo lo que estamos trabajando primero obviamente en el territorio para dinamizar este tipo de entregas y como segunda medida interiorizarnos un poco de la problemática que se está generando en el interior nosotros tenemos una figura en este caso en la cual hay una cantidad determinada de máquinas que están entregadas en la ciudad de San Javier en la cual al no contar con los referentes informáticos que no dependen de ANSES ni del gobierno nacional sino que es más bien dependen del gobierno provincial estamos encontrando algún tipo de conflicto en esta tratar sobre todo de dinamizar este tipo de acciones por lo cual entonces yo bueno me apersoné puntualmente en esta escuela se ha resuelto esta temática tenemos que resolverlo en los otros establecimientos porque lo que queremos es si nosotros proveemos la computadora es que la computadora esté en la mano de los alumnos y que pueda ser utilizada así que desde ese lugar trabajando en conjunto yo ya tuve una reunión con la Ministra de Educación de la provincia y vamos a seguir insistiendo para que esta situación se vaya resolviendo y que rápidamente todas las escuelas de San Javier cuente con las computadoras que en muchos de los casos la computadora físicamente está en San Javier lo que pasa que no se puede levantar a dominio y no se puede llegar a generar la utilización por esta falta de referentes informáticos entonces desde ese lugar vamos a seguir trabajando para ayornar estas situaciones y que prontamente este tema esté resuelto Sebastián esto es continuidad de políticas que se venían realizando y a veces hay una desinformación que dice que no se continúa con la computadora que se dieron de baja las jubilaciones por ejemplo para la gente que no había aportado y son políticas que siguen en vigencia no solamente siguen en vigencia sino que la estamos mejorando nosotros tenemos una cantidad de recursos hoy que no existían como las asignaciones familiares para los monotidotistas como la pensión universal a la vejez como la reparación histórica yo creo que muchas de las cuales hoy están en boga por todos los medios pero hay muchas que no se conocen como por ejemplo la pensión universal a la vejez que es un programa excelente que se le da cobertura a aquellas personas de más de 65 años que no han tenido ningún tipo de aporte en toda su vida laboral y desde ese lugar también es importante la difusión es importante que cada uno sea un nexo para utilizar este tipo de información trasladarla sobre todo en localidades donde pueda haber alguna persona que viva en algún grado de marginalidad que sepa que hoy tiene un beneficio y que si a los 65 años se encuentra sin ningún tipo de aporte hoy tiene desde el gobierno nacional una cobertura y no solamente una cobertura económica sino tiene una cobertura de salud a través de PAMI entonces son todas políticas que seguimos incrementando que seguimos trabajando fuertemente y obviamente como te decía desde ANSES y desde los programas como Conecter Igualdad seguimos trabajando arduamente para que esto llegue a nuestra gente estaba la entrega de las netbook estamos en vivo a través de Canal 2 de Gigacom la nueva televisión 30 minutos pasaron de la hora 21 imaginamos a Diego Meinet en el living de su casa Luisito Verón supervisando todo un día le voy a sacar una foto al monitor van a ver que pieza de museo que tenemos nosotros acá pero bueno es una broma va con onda no hay manera o será que no tiene arreglo bueno encuentro otro de los temas esto hace la radio o la televisión en vivo en cualquier caso la posibilidad de la impronta encuentro de músicos el Instituto Nacional de Música presentó las líneas de acción que posee el mencionado instituto contó con una importante concurrencia de integrantes de bandas locales y artistas de esta ciudad como también de localidades cercanas Sergio Favot y Federico Denis hablaron con nosotros aquí está el registro se empezó con toda esta movida a nivel nacional y bueno yo estoy radicado en la ciudad de Posadas actualmente y allá estamos trabajando muy duro con lo que es el INAMU y las asociaciones de músicos y todo lo demás entonces cuando vine para San Javier hace un mes atrás más o menos hablé con el doctor Hugo Río que es el vicepresidente de la Fundación Florian Pauque y le comenté toda esta movida que estamos haciendo dice que es lindo para traer a San Javier cómo se puede hacer me pongo en contacto con José Loyoab que es un amigo mío el delegado del INAMU en Misiones y él enseguida me pasó el contacto del Fede así que bueno lo llamé al Fede ahí nomás en 10 minutos armamos toda la charla qué día podés venir y bueno ahí coordinamos y enseguida a través de los medios y principalmente lo que es el WhatsApp hoy día tenemos la enseguida armé un grupo de WhatsApp de músicos sanjavierinos y bueno se empezaron a sumar músicos del Vesia de Gobernador Crespo así que vamos a tener una influencia bastante importante así que bueno hoy tenemos la suerte de tenerlo acá a Fede y bueno yo les voy a comentar todos los beneficios y las posibilidades que tenemos los músicos que por ahí hemos sido tan un poquito medio dejado de lado ¿no? pero bueno es para ponerle el pecho a esto y entre todos unimos y salir adelante hablamos de que el Instituto Nacional de la Música que en sí mismo es un ente público no estatal digamos tiene esa figura y es un instituto de fomento para los músicos fundamentalmente como hablábamos recién hace 50 años el cine tiene un instituto hace 20 años el teatro tiene su instituto las personas que hacen el teatro y las personas que hacen el cine y los músicos que somos los que hacemos la música o la mantenemos viva no teníamos un instituto hasta hace poco tiempo entonces es ya de por sí una cosa muy importante que tengamos un instituto de fomento a los músicos y que por primera vez en la historia de la Argentina el Estado de alguna manera nos fomente en nuestra actividad que siempre quedó librado como a la repercusión del Estado o a la masividad que uno pudiera llegar a alcanzar con su música muy pocas músicas llegan a ser masivas en realidad y es un honor y un trabajo muy grande el que hay que hacer por ejemplo para rescatarlo de Florian Pauque en San Javier nosotros como instituto tenemos 6 sedes 6 sedes regionales nuestra región es la sede centro incluye a todo Entre Ríos todo Santa Fe y todo Córdoba las 3 provincias enteras o sea que pensar la problemática específica de San Javier sería imposible que venga alguien de otro lado a tratar de rescatar eso sino son los músicos del lugar que tienen esa sangre digamos de Florian Pauque y ese conocimiento de su vida los que se sumen se unan para decir bueno vamos a rescatar esto a través de este proyecto de este otro proyecto y de este otro proyecto el instituto lo que puede hacer es fomentar esos proyectos o colaborar con otras instituciones para fomentar a los músicos de San Javier y de la zona que es lo que fundamentalmente venimos a contar hoy para los músicos ¿no? muy bien así seguimos con el desarrollo de toda la información en este caso nos ocupa la misa de la segunda patrona de San Javier en realidad debido a las malas condiciones del tiempo no se pudo realizar la procesión con la imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced en consecuencia la misa se celebró en el interior del hogar de adultos mayores en este caso hogar de ancianos ¿no? pero se ve que los modernismos hacen que digamos hogar de adultos mayores el presbítero Sergio Caposetti en parte de su homilía decía lo siguiente hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de la Merced que en la historia de San Javier se la presenta como la copatrona y es también la patrona de este lugar el nombre de Nuestra Señora de la Merced encabeza el nombre justamente de este hogar le pedimos a ella que nos ayude a liberarnos que nos ayude a liberarnos del pecado de las malas intenciones que nos ayude a liberarnos del odio del rencor que nos ayude a liberarnos de todo lo que nos quiere dejar presos que ayude a liberar a tantos chicos y chicas que necesitan que la gracia de Dios para liberarse de sus vicios también de adultos que han caído en vicios que los están teniendo como esclavos le pedimos a Nuestra Señora de la Merced que nos ayude a liberarnos de lo que nos ata y nos impide amar al prójimo ella nos va a ayudar en la medida que se lo pidamos y así podremos caminar libres para ir a encontrarnos con el otro y sobre todo encontrarnos con el Señor que el Señor los bendiga a todos los que trabajan en este hogar a todos los que viven en este hogar y que nos siga bendiciendo con este lugar a todo San Javier que así sea bueno muy bien ahí estaba el presbítero que aposete entonces en parte de su homilía otro de los temas tiene que ver con exposición ganadera y remate de reproductores se realizó esta semana el lunes concretamente en el predio de la Sociedad Rural de San Javier el médico veterinario Javier Nacimbera nos comentó y nos brindó detalles en relación a este remate aquí está el registro que compartimos con ustedes el lunes 26 realizamos el 29º remate anual de reproductores en la Sociedad Rural esta vez no pudimos contar con la exposición comercial industrial y artesanal como en otras oportunidades ya el año pasado tampoco hubo exposición y bueno tuvimos que como siempre el remate de reproductores es muy necesario y lo tuvimos que realizar pese a que no nos acompañaban los demás comercios y la industria bueno se realizó ya te digo como siempre la organización está a cargo de la firma rematadora que es ganado remate Sociedad Anónima de la cual soy el representante y bueno como todos los años tratamos de se trae reproductores para mejorar los rodeos de nuestra zona que siempre lo venimos diciendo desde hace como ya te dije es el 29º año que se realiza a través de los años se nota la gran mejoría que ha habido en los rodeos que es gracias a los reproductores que vienen de otra zona de cabaña fueron machos y hembras si correcto machos y hembras en esta oportunidad hubo un total de 56 toros reproductores que eran machos toros hubo yeguarizo también un padrillo y hubo una yegua cruza con criolla y además hubo 18 vaquillas de las distintas razas con garantía de preñez y para entorar también bueno el remate fue la verdad que ya sabíamos que podía ser este año debido a la gran adversidad que tuvimos climática en la zona y que hubo cuantiosas pérdidas en los rodeos y el productor está muy afectado este año se notó en las ventas se notó ya en la presencia de la gente muchos productores no asistieron al evento quizás porque no estaban yo creo pienso que no han ido para no verse comprometidos a realizar una compra que a lo mejor en este momento no era conveniente entonces no tuvimos la asistencia de otros años señores la actualidad ahora tiene que ver con el ámbito deportivo Damián Mainel es más malo que yo mire lo que le digo dice lo que pasa que Diego no ve bien porque está en los quehaceres domésticos de esta hora bueno Super 4 de básquet la verdad que es con mucho éxito un gran acompañamiento del público y una competencia extraordinaria se lo adjudicó Unión de Santa Fe Central San Javier le ganó a Esportivo Las Parejas creo que fue la nota del cuadrangular mostró un enorme progreso un gran rendimiento central Unión dotado de un plantel extraordinario Esportivo Las Parejas no le va en saga y Huracán de San Javier conformaron el cuarteto reconocido por el propio técnico de Huracán y hasta por los otros técnicos que evidentemente esto sirve de preparación y para ir armando absolutamente todo para lo que será el inicio del argentino de clubes del federal para los equipos de la ciudad y del TNA para los que nos visitaron en la ocasión y a propósito después se vienen dos clásicos amistosos creo que viernes y domingo no esta semana la próxima bien tenemos entrevista con los técnicos Daniel Beltramo de Unión Manuel Pujol Manuel Sánchez de el Manu Sánchez de Central San Javier Agustín Pujol de Esportivo Las Parejas que estaba disconforme vio y Daniel Rodríguez de Huracán son voces protagonistas somos un equipo en formación la mayoría de los jugadores son nuevos yo soy nuevo del club y bueno necesitamos rodaje necesitamos seguir jugando entrenando y jugando y bueno tenemos que seguir creciendo por supuesto bueno durante los dos partidos cada cinco minutos cambiaba prácticamente el quinteto sí sí a mí no me no me gusta que haya equipo titular y suplente trato de que los jugadores se mezclen de alargar el equipo de con los cambios mantener la intensidad en el juego pero bueno en este último partido se me complicó porque vinimos once un chico se levantó con fiebre se nos cortó un jugador quedamos nueve entonces tuve que modificarlo de todos modos otro de los motivos también de hacer eso es no cargar de minutos de más a los jugadores en una pretemporada para que no haya ningún problema muscular bueno ¿pudo probar todas las variantes que pretende para Unión este año? sí la verdad que sí a mí el ataque mucho no me preocupa estoy centrado más en trabajar defensivamente el americano estaba muy perdido no se encontraba ni en las reglas defensivas ni ubicándose en la cancha pero bueno lo tenemos que ir insertando de a poco a través de entrenamiento y partido ahora el domingo jugamos nuevamente y bueno trataremos de seguir involucrándolo un poquito más y que se oriente ¿no? el balance es totalmente positivo porque nosotros jugamos un muy buen partido ayer y un muy buen partido hoy evolucionando contra equipos de jerarquía y que te obligan a cometer errores o te obligan a jugar situaciones que no son muy comunes en nuestra categoría ¿qué fue lo que más te gustó del equipo? me gusta que evoluciona al superarnos es porque estamos enfocados lo que tenemos que estar enfocados es que en ser todos los días un mejor equipo entonces si vos evolucionás es porque estás enfocado en eso y no en cualquier otra distracción del juego o pensando solamente en el resultado cuando sabemos que el rendimiento es lo más importante en los amistosos el balance no es del todo positivo yo creo que hicimos muy mal juego ayer desde lo mental desde lo táctico no pudimos trabajar bien sobre todo los comportamientos ofensivos que es lo que estamos trabajando en esta etapa luego implementamos reglas defensivas alternativas el step los cambios múltiples que por ahí no va a ser tanto lo que vamos a hacer en la temporada no nos salió eso por ahí sí tomo la aposta yo porque lo hicimos un poco de entrenamiento no tenemos tanto entrenamiento en eso creo que hoy mejoramos tomamos buenas decisiones mejor el lanzamiento los dos equipos ya estaban medio cansados tampoco hubo defensa tan fuerte como nos planteó el central ayer así que bueno hay que seguir trabajando todavía estamos lejos de la temporada nos quedan 4 o 5 amistosos nos quedan 3 o 4 semanas casi de trabajo así que bueno seguiremos preparándonos para de a poquito ir construyendo un equipo lo más fluido posible en ofensiva que eso nos va a potenciar a todos el balance para nosotros es positivo o sea después de trabajar dos semanas y bueno y tratar de que tenemos que achicar todo como dije en la presentación del equipo perdón son tres semanas y bueno o sea nosotros tenemos bien claro cuál es el objetivo el objetivo nuestro es el 21 de octubre esas son las claves lamentablemente las lesiones a veces te juegan una mala pasada y bueno nos deja el equipo más corto todavía de lo que somos pero lo que tenemos bien en claro es que el grupo está consciente de lo que queremos está consciente de lo que uno le transmite y bueno y eso nos da a nosotros mucha tranquilidad para poder seguir trabajando y tener mucha confianza en eso para nosotros es altamente positivo bueno muy bien el testimonio entonces de los entrenadores de lo que fue el Super 4 aquí en Central San Javier seguimos con el deporte Liga Berense de Fútbol clásico de Reserva Central goleó 3 a 0 y vamos a conversar con el entrenador del equipo ganador de la Reserva campeona por otra parte Federico Riboira que dijo lo siguiente la verdad que sí nosotros terminamos un muy buen torneo de apertura coronándonos campeones seguimos manteniendo la misma base los chicos de Reserva como por ahí le comenté a algunos de tus colegas en una nota ya están algunos para alternar en primera es un trabajo que venimos haciendo desde la escuelita así que hoy nos está dando nos está dando los frutos en la cancha estos son los jugadores que hoy integran en Reserva son todos frutos del propio club sí son en su mayoría frutos de la escuelita como te decía y algunos chicos que se van incorporando y se van sumando y se van compenetrando con la forma de trabajo que tenemos nosotros bueno ¿quiénes hicieron los goles en este clásico? y en este clásico hizo dos Ariel Basualdo y uno Juan Pablo Valdés bueno ¿cuál es el estilo de juego que prefiere Federico Riboira para el equipo? y nosotros la idea que tenemos de juego es plantear los partidos presionando bien arriba a los rivales para eso tiene mucho que ver la preparación física que nos está dando Mario Buñón los chicos durante toda la semana se preparan para eso y tenemos un juego intenso presionando a los rivales bien arriba y el medio presionando en bloque esa es una de las claves lo físico en este tipo de torneo en este tipo de torneo sí lo físico es muy importante no quedarte no quedarte los chicos corren las reservas juegan dos tiempos de 35 cada uno y juegan los 35 minutos los corren de igual manera o sea de que entran hasta que salen tienen una preparación física importante entonces aguantan bien el ritmo de los partidos muchas gracias no por favor gracias a ustedes muy bien siguiendo con la cobertura periodística del ámbito deportivo en primera división en este caso el campeón central fue campeón en reserva y en primera en la liga berense décimo primer título de central en la liga berense un detalle ¿no? bueno el campeón esta vez cayó ante su clásico rival 1 a 0 vamos a dialogar con el autor del gol Mario Grosito y con el entrenador Orlando Cubi grande Cubi Cubi Monzón aquí están si la verdad que muy contento muy contento por el grupo que armamos por la gente que nos apoya por el técnico que nos da la oportunidad día a día de poder formar parte de este gran equipo humilde que tenemos porque somos un equipo humilde que jugamos con el corazón y con una parte que no puedo decir pero muy contento por nosotros y por lo que hemos logrado en este día de hoy ¿qué es lo que ha cambiado de Huracán de lo que fue el torneo apertura a este clausura? yo creo que que nos estamos encontrando partido a partido es un equipo nuevo que si bien hay un par de jugadores nuevos que que le dan un empuje muy importante al equipo nosotros tenemos un grupo que que bueno que se formó nuevo y que partido a partido podemos ir mejorando creo que con el paso del tiempo nos vamos a ir acostumbrando al grupo y a juntarnos viste con todos los jugadores para poder hacer un buen partido como el que hicimos hoy Sergio Cubi técnico que debuta gana muchas veces no es siempre lo mismo viste hoy gracias a Dios se nos dio se nos dio una buena oportunidad más que nada para que el equipo entre en confianza yo le estaba diciendo cuando veníamos caminando que por ahí lo que nos está faltando es un buen resultado como para aprender o empezar a confiar en que nosotros podemos estar a la altura de los mejores equipos es ese el anhelo que nosotros tenemos y estamos trabajando para eso en la confianza de los jugadores ¿qué es lo que le pediste hoy a tus jugadores en este clásico? ¿o cómo diagramaste el clásico hoy? lo diagramé o sea más que nada nosotros éramos conscientes del rival que estábamos enfrentando o sea nosotros teníamos que estar los 90 minutos concentrados a partir de eso nosotros bien ordenados empezar a encontrarnos en el juego en el sistema de juego que nosotros queremos o sea nosotros tenemos tres personas adelante que si ellos se llegan a encontrar podemos llegar a muchas y en el medio tenemos mucha presión mucha gente que corre mucho y atrás mucho orden o sea en eso fue diagramado bueno ahí estaba el gol la verdad es que es la primera vez que veo el gol yo por eso he dejado de relatar las ligas locales por eso para no ser crítico pero el gol un centro le rebota en la canilla como en una pared y les queda después Gorocito define bien pero la verdad el atacante que fue a buscar la pelota le rebotó en la canilla y se la dejó una cosa bueno la defensa de central bien gracias espectadores privilegiados bien estamos llegando al final 10 10 minutos faltan para llegar a las 10 de la noche como siempre un placer ya sabe se viene fin de semana aparentemente lluvioso inclusive hasta el próximo lunes ojalá esta vez leer el pronóstico del servicio meteorológico nacional la producción periodística fue de Luis Verón como siempre cámaras Lucho Escobar Martín Velásquez Rodrigo Simil en la coordinación y producción trabajando todo el equipo aquí Emanuel Velásquez dirección general y puesta al aire supervisión general Gigacom Televisión esta noche desde desde su casa y por control remoto nuestro amigo Diego Mainet un saludo para todos ha sido un gran placer y el próximo jueves Dios mediante aquí estaremos hasta entonces muchas gracias Fue una producción de Gigacom un saludo para todos un saludo para todos y el próximo jueves y el próximo jueves el próximo jueves